Muy buenos días, mi nombre es Ofelia Morro y Garchuz y vengo a representar en el municipio que es Santiago de Anaya para nuestra muestra gastronómica número 43 de Santiago de Anaya, lo invitamos para que vean estos ricos platillos que tenemos en nuestra región, por ejemplo aquí tengo flor de maguey para quesadillas y aquí tenemos alberjones con nopales y aquí tenemos tortitas de flor de garambullo, tengo escamoles con almendras y aquí tenemos gallina, gallina horneada, rellena de escamoles Mi nombre es Estela Anaya Pérez, vengo del municipio de Santiago de Anaya, les invito a la comida gastronómica que se llevará el día 6 de abril y esa desde las 8 de la mañana termina hasta las 5 de la tarde, el día sábado y el día domingo que es concurso de bebidas, igual empieza a las 8 de la mañana termina hasta las 5 de la tarde, los que gusten ir están invitados a que participen. Los esperamos con mucho gusto, ahí estaremos en Santiago de Anaya. Tengo mucho orgullo llevar a que están con nombre de mi municipio y de Santiago de Anaya. Eso es lo que yo les quiero decir, que allá fui y dije, soy mejilla, soy campesina, y yo les quiero decir, que les quiero decir, que les quiero decir, que les quiero decir. ¡Pues viajes!